viajerillos bienvenidos a otro vídeo más de viajar es vivir en esta ocasión vuelvo con un vídeo informativo correspondiente a líneas aéreas y producto de las informaciones de las lamentables informaciones en meses anteriores correspondientes a un equipo específico de avión que está distribuido en diferentes líneas aéreas los temores de todas las personas que utilizan el avión como medio de transporte se han incrementado por eso quise crear este vídeo para darles un poco de tranquilidad pero esa información que les voy a dar será cuando les diga que comenzamos y los lamentables incidentes en los que se ha visto involucrado el avión boeing 737 max 8 que muchas compañías han adquirido estos equipos pues han hecho que muchas personas que no tenían miedo a volar le nazca al menos un pequeño temor al momento de tomar un vuelo y los que de por sí ya tenían miedo a volar han tenido que tomar incluso hasta medicamentos para poder tomar su siguiente vuelo por eso les traigo una información muy importante en esta ocasión el portal airline trading con acaba de presentar su lista de las 20 aerolíneas más seguras del mundo y en esta ocasión les voy a presentar pero solamente seis de las cuales les voy a brindar algunos detalles interesantes porque a pesar de los inconvenientes que han sucedido con ese equipo específico que les mencioné más atrás pues el avión continúa siendo aún así el medio de transporte más seguro del mundo y antes de comenzar me gustaría que ustedes me cuenten sus experiencias o su experiencia si han tenido algún inconveniente con alguna línea aérea con la que no quisieran volver a volar más o si hay alguna línea aérea en específico que para ustedes es un sueño me lo comenten aquí debajo en los comentarios y ahora sí vamos a comenzar con seis de las aerolíneas más seguras del mundo para este 2019 número uno la primera de la lista para el 2019 es la aerolínea australiana cuántas puede pensar en cuántas como el volvo de la industria de las aerolíneas con una reputación basada en la seguridad la aerolínea tiene mucha experiencia con 96 años de vuelo bajo su cinturón lo más importante es que la aerolínea no ha tenido una fatalidad en la era del jet cuántas lidera el campo en casi todas las principales iniciativas de seguridad operacional desde su equipo de grabación que monitorea el desempeño de la tripulación y el avión hasta los aterrizajes automáticos utilizando los sistemas globales de navegación por satélite y los enfoques precisos alrededor de las montañas cuánta lo tiene todo cubierto número 2 el new zealand no sorprende que el new zealand se encuentre entre los primeros 20 de manera segura después de cinco años en el primer puesto y no haya incidentes significativos que señalar el new zealand ha estado a la vanguardia de la tecnología aeronáutica durante muchos años fue sólo la segunda aerolínea en lanzar clientes en el 787 además ha invertido en tecnologías de aterrizaje el rendimiento de navegación requerido o rnp es primordial para su seguridad de vuelo continua la tecnología es tan buena que los pilotos probablemente podrían aterrizar su avión en quintan con los ojos vendados sin embargo estamos seguros de que no lo harán número 3 alaska airlines alaska airlines afirma que la seguridad es su máxima prioridad y está firmemente arraigada en su cultura afortunadamente para ellos airline ratings estuvo de acuerdo y les dio un lugar en el top 20 el nombre de la aerolínea es un poco engañoso ya que en realidad tiene su sede en seattle alaska airlines un nombre muy conocido en la costa oeste de los eeuu ha estado volando desde 1932 afortunadamente la aerolínea no ha sufrido un accidente fatal desde el año 2000 sin embargo más recientemente la aerolínea ha llamado la atención por su adquisición de 2000.6 millones de dólares de la virgen de américa número 4 all nippons arrays o ana como se conoce con sus siglas ana la única aerolínea de cinco estrellas en japón ha sido altamente elogiada por su servicio excepcional fue fundada en 1954 y es muy apreciada no solo por su seguridad sino también por su servicio de alta calidad y por sus esfuerzos por hacer que los vuelos de los pasajeros sean más seguros y cómodos la aerolínea más grande de japón basada en el tamaño de la flota ana representa casi la mitad de todos los asientos domésticos sin accidentes fatales en más de 45 años puede sentarse y ponerse cómodo número 5 british airways british airways se formó después de una fusión de british overseas airways corporation y british european airways en 1974 y sólo ha tenido un accidente fatal en los años posteriores con base en su centro de operaciones en el aeropuerto hidro de londres la aerolínea de bandera británica es la segunda aerolínea más grande del reino unido en función del tamaño de la flota y el número de pasajeros sin accidentes graves en más de tres décadas es una apuesta segura para los pasajeros listos para volar número 6 austrian airline otra aerolínea de bandera fue fundada en 1957 y ahora es una subsidiaria del grupo lufthansa con sede en el aeropuerto internacional de viena el transportista se dirige a seis destinos nacionales y más de 120 destinos internacionales la aerolínea no ha tenido un accidente fatal en la era del jet moderno y ha mantenido a sus pasajeros fuera de peligro además de eso está bastante bien calificada por su servicio al cliente y productos a bordo y bien viajerillos espero que este vídeo que esta información haya sido de su agrado que si en algún momento las noticias anteriores despertaron en usted o incrementaron el temor que de por sí ya tenía a volar pues se sienta seguro y sepa que usted puede tener mucho mayor probabilidad de tener un accidente fatal andando en un vehículo en el que probablemente se transporta a diario si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues le agradeceré que se suscriba ahí debajo en el botón rojo que le activen la campana para que puedan enterarse cuando suba nuevos vídeos informativos como éste o de experiencias de viajes como vienen por ahí un viaje muy interesante que tenemos junto al ministerio de turismo de la república dominicana a parís y si quizás tú no eres de las personas que le tiene temor a volar pues probablemente tienes en tu entorno algún amigo o algún familiar que si ha tenido o tiene actualmente temor a volar así que comparte este vídeo yo y muchas personas más de lo agradecerán viajerillos eso ha sido todo por hoy en esto que se llama viajar es vivir